muy buenas gente que tal como estáis soy ultra y esto es mountain blade banner lord vamos a seguir dándole caña a este juegardo con la campaña que tenemos pendiente tenemos muchas cosas muchas cosas que tienen en cuenta muchas cosas todavía por hacer para crear nuestro gran imperio dios mío dios mío menudo imperio vamos a montar no lo creo ni yo bueno vamos a ver estamos aquí estamos en pausas estamos en pausa vamos a ver por qué tenemos a nuestro hermano ya le he configurado todas las todos los perks más o menos no sé muy bien que uso le voy a dar a mi hermano la verdad de momento se va a venir con nosotros en campaña pero se ha hecho barril también y que éste está muy flojete en todo la verdad está muy flojete tenemos que cogernos nos tenemos que coger un scout aunque a mi hermano le puede subir el tema de scout se lo estoy subiendo pero claro es que esto esto va a tardar y luego tenemos aquí al de la caravana que he visto que no tiene ni exploración ni comercio ni nada ni tengo posibilidad esto este no se iba a subir de nivel está de la caravana es que no sé si estando en la caravana se supone que en la estando la caravana él aprende cosas rasgos este es un audaz esto no es honesto pero cruel honesto pero este es un poquito bandido nada más tiene pinta y lo tengo aquí dirigiéndome en la caravana no es el mejor compañero que podemos usar para la caravana de hecho vamos a ir haciendo campaña tenemos ya bastante ejército pero lo suyo es tener una buena economía entonces tenemos una caravana tenemos una caravana que yo me he montado que empieza en esta ciudad que lo podemos haber puesto en alguna ciudad de aquí más interior ya más porque sea igual la conquista ni nos nos fastidian pero bueno más adelante ya pondremos una más segura además este reino es poco conquistable porque está aquí como en el desierto tiene pocos tiene pocos accesos y seguramente sea pero esta es la ciudad más segura la que está dentro porque está aquí ya ha habido reyertas entonces pero bueno de montón tampoco quería irme demasiado lo que sí voy a hacer es poner una caravana norte esta es un poco sur nos iremos aquí a la zona lo más al oeste posible no sé qué qué ciudad tenemos aquí esto no son ciudades para vent por ejemplo para ven o galén vamos a ir a para venir quizás aunque galén quizás no sé galén igual está más protegida está más lejos de y esto está aquí un poquito esto está más protegida galén quiero montar una caravana pero vamos a intentar vamos a intentar buscar compañeros a ver tendríamos que buscar en héroes ya conocimos con vida que sean trotamundos 10 de clan nobles en otro tan un 2 sólo tenemos estos muy pocos no es que estos son nervios no pulpo pecho de barril vale a lo que pasa es que he puesto que pues todo vale ya conocemos no solo tenemos los conocidos no hay que poner trotamundos pero y con vida porque están muertos muertos a ver cuántos hay muertos sólo uno la hiena vale y ordenar por por edad a no conocemos la edad y capullos y capullines un poder romero y este a un po hecho de barril un poder de romero porque es de mí es de mi clan claro por eso ya ha cogido mi apellido al ser de mi clan mira y este o con dormir ojo de hierro se echó en el carnicero aquí vemos los skills este es más para que se arroba este sería para esto lo hemos conocido en algún pueblo esto también es como son como muy crueles esto es para luchar como luchadora pero yo busco busco un scout en principio no scout y comerciante sordo caballera cabellera hermosa cabellera hermosa pero skills tienes poco más básicamente de combate la loba herida también es de combate las caras la verdad es que son son un poema de verdad que esto en estos juegos que son más de estrategia los gráficos no son lo más importante pero no deja de ser al no o agua es que antes se podía ostras antes se podía buscar por aquí no sé si lo han cambiado pues esto es una esto es una faena porque si no puedo buscar por aquí no sé algún modo que me permita buscarlos porque si no es un bus va a ser complicado ahora tienes rasgos vale honestos pero rasgos no me interesa habilidades vale vale pues por habilidades puedo buscar entonces aunque no lo sé sean conocidas vale me interesa que tenga comercio sólo hay tres que tienen comercio y exploración a vale pero me suman no me dice los que tienen las dos cosas de exploración tienen estos pero no me dicen cuánto pues va a ser complicado yo pensaba que va a ser más fácil porque antes te lo decía por aquí y luego ya lo buscabas porque si no ir buscando compañeros por el mapa para cosas muy concretas se hace muy tedioso se hace muy largo el juego ya de por sí es muy lento tienes que hacer muchas cosas para tener tu reino tal si es verdad que es parte de la gracia del juego no la aventura pero claro si quieres hacer ser eficiente en el juego este tipo de cosas te hacen muy fácil la vida aunque no sean realistas claro no puedes saber las habilidades que tiene un tío a no ser que le hayas conocido o pero también puedes saberlas porque el por el boca a boca hoy en el tal pueblo hay un tío que tiene unas habilidades que tal entonces hombre estaría bien que hubiera alguna mecánica que en las tabernas aunque no conozcas directamente a la persona hayas oído hablar de ella ese tipo de cosas molaría que le implementaron pero bueno ya sería pues serían mejoras para el juego que la verdad es que estarían bien exploración no me interesa más que tenga comercio pero es que yo creo que tengan las dos cosas entonces a ver olor un el harapiento con el harapiento relación 3 con este tengo mala relación trotamundos si taca del exilio no sabemos ni edad ni nada comerciante de especias cultura imperia vale lo que sí que vale lo que sea este son este es q site vale este es a será evidentemente comerciante de especias y este es de imperio y no hay y no hay y no hay más comerciantes tócate a los tócate a los ojos tócate a los ojos y y scout la historia de guiar un scout es que si pilla uno que sea scout lo voy a querer para mí y este es de blandia este es q site y este es esturgia vale es si quiero poner uno aquí bueno no hace falta que sea de la cultura realmente pero no sé si a no ser que lo quiera poner como administrador pero esto es ahora galen esto es de blandia para blandia no tenía un scout pero no tengo pero me interesa más que sea que tenga comercio esto es complicado o sea me molaría poder tener más más esto para elegir vale vamos a intentar encontrar a este es que este es q site vamos a intentar encontrar a citacea del exilio o sea no sabemos nada de él pero sabemos que se le han visto en hace un día en seo no vale pues nada vamos a ir pasión o no y a ver si lo hemos ponido en el bar la estación bueno sea bueno nos queda nos queda bien por qué vale que quiero quiero montar tanto negocios como primero caravanas y luego enfocarnos en el tema del negocio de hecho mira ya estamos estamos andando hacia seo no vamos a la velocidad normal aquí tenemos es verdad aquí tenemos nuestro terreno vamos a ir hacia allí al terreno a ver cómo va la mañana tenemos una tenemos esclavos ahora mira aquí tengo uno lo que es que éste vale pasta este no me lo voy a que aquí se venido escapando los los críos que tengo y aquí tengo me han generado un poquito de de bienes por cierto vamos a comprar producto a ver qué productos hay manteca carne vamos a ver qué yo tengo tengo aquí una lista de la compra que me he hecho con los precios adecuados a ver carne dónde está 12 y 17 está un poquito cara manteca 18 tiene un precio ahí justo bueno vamos a comprar esto es un esto es una forma de hacer dinero también tenemos 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 espacios pieles 43 heights 35 no está cara plata no está 90 bueno pues está está barato vale y estos son mierdillas vacas vacas no no si espera vacas porque es no 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 vende más no compra más no compra más no vende más nada que está un poco cara de otras formas lo malo de las vacas y de esto es que ralentizan si compras muchas entonces no no interesa vamos a pagar esto y nos vamos nos vamos a la city vamos a ir pasando por las cities porque así no tenemos que salir de aquí estaría en una tecla que no sé si la hay no sé si alguna tecla automática para tener que abrir este menú va a mirarlo en opciones afirmación de teclas acción menú de órdenes mapa de campaña a ver muera el grupo se puede mover pues muerte con las flechas del teclado en el o sea con un vs de más básicamente y también el con las flechas del teclado guardado rápido acción acercarse alejarse rotar el mapa pausar el tiempo pero no hay salir de la ciudad no estaría estaría bien que hubiera que esta parte de aquí y lo pudieras hacer con alguna tecla el ser de la ciudad mira con las teclillas mira me pongo a perseguir con esta técnica y de hecho, ah no, con VSD mueves el mapa y con esto mueves con las teclas del teclado claro, si tenéis un teclado de estos que no tienen teclas adicionales pues nada, pero si tenéis el teclado, el típico teclado que tiene las flechitas para arriba y para abajo, sí, y con VSD simplemente mueves el mapa, pero bueno, yo soy más de objetivo y ya está, ah no, que esto es el castillo no, 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 pensaba que era una ciudad, no sé por qué pensaba que era una ciudad, no tenemos ninguna ansiedad por aquí, no, vamos al pueblillo de hecho, podemos trabajar en el pueblillo que antes no lo hemos hecho a ver, compré productos manteca, vale, manteca está barata queso, queso, vale, cómo está el queso y los chanchos, los chanchos también a ver, los cerdos el queso, 28, vale, sí, el queso está barato también venga, me lo pillo, pillo queso espero que no se lo coman los soldados, eh, porque si no vamos a tener un problema y los cerdos uf, los cerdos lo que pasa es que no tengo aquí los cerdos tienen que ser un poco menos que esto no tengo que hacer otra chuleta, no tengo que hacer los precios, vamos a ver este juego tiene su, si quieres jugarlo bien y sacarle todo el partido a todo tiene su miga luego lo puedes jugar así a lo loco pero bueno no acuerdo de la contra los cerdos pero creo que era algo menos de 63 creo que era algo menos de 63 a ver cuánto nos cuestan 2 184 vale, vamos a unos 200 vamos a ver creo que con 63 todavía es rentable y vamos a vamos a aprovechar no solo movernos por el mapa sino aprovechar todo lo que nos ofrece esto de trabajar es de un mod pero te ayuda porque haces algo de dinero tiene cooldown para que no abuses de esa mecánica con lo cual está bien pero sobre todo claro con el ejercito que llevamos es que realmente igual no tenemos no sé si tendría que tener un ejercito tan grande bueno no es demasiado grande pero son 40 personas pero ahora mismo para nuestra economía quizás sí que es grande vamos tengo que conseguir que en vez de gastar dinero a diario entre dinero a diario vale para ello vamos a hacer varias cosas comercio a ver a cuánto nos compré las cositas por valor grano no ah mira el caballo está viejo ya que pasa se mueren los caballos también ostras le podemos hacer filetes equipar ostras no sabía que perdían valor los caballos se hacían viejos loco vale manteca creo que lo hemos comprado por 20 o sea que nos nos renta venderla aparte parte de la manteca le damos el queso por 40 el queso por 40 a ver sí el queso bueno un poco barato pero bueno tampoco vamos a ir cargando con el queso por ahí el queso es un poco barato el chancho ya veremos espérate final de plata 109 a ver sí nos renta y creo que nada más 525 ahora vamos a ir con el tema del chancho que quiero ver si es rentable y lo vamos a filetear los dos nos había costado 184 entonces a ver al venderlo no ha sido rentable en este caso hay que comprarlo más barato vale más cositas a ver grano no grano de hecho igual tenemos que comprar vale el caballo yo creo que lo vamos a mantener porque de momento si se muere se muere pobrecito y lo que no sabéis es que perdía valor el queso lo venderemos por ahí y vamos a ver si tienen qué cosas tienen baratas pescado pescado igual tienen bastante de hecho claro también se puede cosas que tengan mucha cantidad van a estar más baratas por ejemplo pescado aunque tampoco tienen una cantidad muy loca ¿no? fish entre 6 y 14 es un poquito a ver vamos a comprar todo 3000 aquí ya vamos sobrados olivas 32 32 cerveza a ver 131 no no es barato armas caballos más armas comida lo más caro de comida tienen joyas joyas no sé si tengo yo aquí en la lista ya ves que esto lo igualan el planeta más tarde joyas 357 y terciopelo 335 esto hay que saber porque esto con esto pesa poco es bastante caro la verdad es que no suele rentar comprar en las ciudades eso también es verdad más que en este caso el pescado el pescado sí pero nos hemos pasado de peso bueno también esperad ya nos pasta vamos a dar una casa este es el caballo más barato que podemos comprar no hay caballos más baratos en serio me estás contando vale vamos a comprar ahora que mandamos necesito comprar otro en serio B 2400 a ver a ver he comprado dos caballos tío no cargan peso estás diciendo estos caballos no subimos de peso tenemos que comprar mulas porque claro estos son caballos de batalla y no cargan peso y cabrones vale a ver que tenemos aquí en el listo iremos con sobrepeso que pasa aquí en el grupo tenemos tropas que pueden subir de nivel tenemos alguna espera lo que vamos a hacer es sí espérate vamos a vender prisionero a ver cuánto nos dan por él aquí no no aquí no tenemos que ir a las tabernas creo bien no no que que he hecho que he hecho me he gastado una pasta no sé que hemos hecho que he liado que he liado que he liado a ver nada no tenemos auto safe no tenemos autos vamos a guardar vale vale solo tenemos tres autos hay que andar con eso vale pues no sé que he hecho no sé que he hecho en las tabernas he contratado gente tengo ahora otro compañero nuevo que hemos hecho madre mía no lo sé adriano ojo de hierro pecho de barril nazanos que es mi hermano y vale no he contratado no sé que he hecho le doy a todo que sí me he gastado una pasta este es el carnicero vale no me interesa dos maneras voy a hablar voy a hablar con este hombre aunque sea hablar puedo pelear vale vale y si vamos ahora a como se llama este hombre a Chanion el carnicero pues lo tenemos aquí a ver bueno héroes ya conocidos con vida no tenemos ninguno conocido a ver ah vale espérate estoy con lo de comercio vale curtidor tonelero casador vamos a ver esta ciudad no es muy no es muy buena porque está en zona de guerra no es que pillar alguna ciudad que sea por aquí que esté por aquí por el centro vale vamos de camino a Chanion que este es nuestro objetivo principal y aquí vale aquí lo que vamos a hacer también es visitar la forja a ver como tenemos el tema de la forja materiales tenemos vamos a ver que órdenes hay son todos órdenes muy bajitas pero bueno algo piéramos algo de experiencia aunque sea alcance del arma daño de corte a ver con esto sube el daño uff el alcance no sube ni de coña porque esto es más pequeñito no tiene que ser esta hoja que es la única que tenemos y ah mira el daño ha subido vale pues así yo creo que nos sirve no así nos sirve venga cliente satisfecho pues for erro satisfecho también arma de hasta lo tenemos complicado daño perforación destocada y tenemos tenemos podemos hacer una hoz podemos hacer una hoz y esto o sea que el daño de perforación destocada básicamente es y un rastrillo le vamos a hacer un rastrillo al tío aquí no tenemos nada para pero yo lo pongo a tope por si acaso aquí más alcance de arma por lo menos que tenga alcance no lo que es que si ponemos mucho alcance perdemos manejo tío es un tema y aquí a ver manejo tampoco es que ganemos mucho vale y aquí no le puedo poner nada más tampoco pues va a ser un arma un poco pochilla pero ahora nos darán por ella y sobre todo lo bueno es que ganamos experiencia vale aquí dificultad necesitamos daño manejo manejo no sé si lo podemos subir de alguna manera es que es que complicado esto 98 ahí vale con esto baja esto esto si me jodan va siempre que me jodan bueno 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 algunas cosas bien otras mal 110 y teníamos ya no tenemos nadie está guay está guay cuando nos mandan algún trabajo más más tocho vamos a aprovechar para refinar refinar no tenemos refinar y fundir tenemos esta que es nuestra tenemos madera aquí barata madera madera dura 33 10 no 10 11 tendría que ser lo ideal pues pues nada continuamos camino aquí ya hemos hecho toda buena espera vamos a la arena un torneo un torneo torneito apetece torneito hemos perdido mucha pasta no sé qué he hecho no sé qué he contratado que le ha dado sin querer un miss click pero ha sido horrible así me ha potado estos no saltamos ronda apostamos son cuatro contra cuatro un yelmo mandado espada venga que se maten cuidado con los caballos hostia que vienen vienen a por mí vienen dos me piro me piro me piro bien venga venga ahora a por los del caballito lo ideal para los caballos es irnos a una esquina y jugarlo aquí en la esquina ahí viene ahí viene hijo de puta ahora vas a ver el furia casi nos revienta el truco en la esquina es mejor una tipo puerta de estas hijo de perra me ha reventado qué cabrón no nos han reventado entonces se gana y otro se pierde es lo que tiene andros estamos estamos en ronda no habíamos sido descalificados soy tonto yo estoy o es otro ah no que yo no soy yo no soy yo quien soy yo como se andros no es adriano es verdad andros es la colonia digo andros no me suena que le haya puesto ya el personaje me suena algo así parecido porque le he puesto un nombre poco habitual en mí esto es un castillo vale nosotros vamos seguimos camino ya así o no vamos a aprender en el pueblo y nos dirigimos a xeon lo que pasa es que xeon está un poco lejos también te lo digo a ver qué pueblos prefiero darle el autoroute porque a veces hay caminos por el monte y otras veces no vale llegamos a xeon muy bien vamos a comerciar de hecho tenemos un montón de pescado y aquí por cuánto te lo compro 12 no por 12 no renta nos lo tienen que comprar por mucho más espero que no se ponga malo porque si no hemos hecho el negocio en balde y que eso también lo compran muy barato tío no no hemos hecho porque de hecho a ver tiene mucho grano mucho queso mucho esto tiene mucho de todo es que lo tienen mucho lo venden a 15 pero te lo compran a te lo compran a este precio si ya se me arrenda me mula mula sí que necesitaríamos no ahora tenemos ahora vamos bien de peso pero una mulita un par de mulitas cuatro venga que están baratas vamos a ir vamos a ir al distrito de las tabernas que ah he reclutado ah claro ya sé lo que he hecho antes he reclutado mercenarios entonces donde los tienen que estar por aquí en el grupo tropas no misión tampoco clan a ver familia adriano nazanos acompañantes yo tengo como unos escoltas se supone caravanas lo que no sé es donde aparecen talleres nada callejones partidarios lo de los partidarios es que hay mucha cosita que todavía tengo que descubrir guarniciones no no tengo no tengo guarniciones entonces esto reclutar esto creo que es de algún mod pero lo que pasa es que claro no se ve exactamente donde está estas son las guarniciones vamos a vamos a hablar con ella el vino sabe a orina si te molesta preferiría que no dijeras nada a menos que hayas vivido meses con corteza de pan y cascarillas de grano a ver vamos cuenta su vida esa esta es como cruel de una niñez bien educada tengo su espada y ha sido de mucha utilidad vale 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 este ya sabemos donde encontrarla es y taca del exilio no sé si la puedo ver aquí habilidades mira esta tiene comercio ostras pues esta nos vale para esta nos vale para y de que de que de que cultura es que eso es un poco no es tan relevante pero no sabemos de que cultura teóricamente es de si te hace del exilio heroínas cultura blandia no esturgia tampoco kuzait es del es del imperio es imperial vale bueno pues igual si que nos vale yo pensaba que era más asesina y tal espérate vamos a ver vamos a comprobarla de nuevo tampoco es que sea muy hábil en armas con ballesta y tal edad 23 puede puede evolucionar bueno vamos a vamos a hablar con ella la vamos a contratar 500 de oro vale pues esta ya la tenemos la arena ah mira tenemos torneo aquí también madre mía vamos a ver si vamos a ver si este se nos da mejor porque el otro es un desastre es que cuando cuando vas a pie y te tocan caballos esto va a estar mejor porque esto va a ser va a ser siempre casi todo a pie supongo nos dan unas hachas salta ronda salta ronda salta ronda salta ronda mira lucho lucho contra mi hermano en serio esto es muy cruel luchar contra tu propio hermano menos mal que sé que esto es como presincachas de mentiras si no pues ala empezamos el combate por donde viene que primitivo es este este foro hostia que no tengo escudo que me revienta mi hermano mi hermano no no me ha perdonado ahí da saco mi equipo se clavificó bueno lo he dejado lo he dejado en la mierda salta ronda salta ronda salta ronda este es ya dos contra dos vamos a apostar todo por nosotros y vamos a por ello ahora ahí quiero por uno primero se lo ha reventado lo ha reventado madre mía que espazado que lo ha pegado saltamos ronda apostamos apostamos todo y venga ahora sí nos ha valido la técnica del torniquete ah y nos queda una ronda todavía vamos a apostar la última ronda ya esta es la definitiva cuidado que este puede ser vamos con una fucking hacha y este que va con flechas no va con hacha también una chita en el pecho y otra en la espalda y ya está y ya estaría si hemos ganado 1500 y las hachas arrojadizas nada más que por cierto las vamos a vender yo creo porque estas tienen 1000 de oro pues nada esto se vende que es caro y nada más que hay que pagar las mulas y todo hay algo tenemos aquí algo que sea barato interesante que esa manteca que esa manteca igual lo que pasa es que vamos muy vamos muy full de peso con el pescado y tal vamos muy full de peso de otras más voy a ver si me interesa manteca mantequilla manteca está barata y el queso el queso también está barato realmente si lo piensas si se está 28 está barato lo cual es que es mucha cantidad copiar todo sí y queso copiar todo ahora tengo mulas tengo mulas pero vamos queso vamos a dejar algo con mulas pero esos son 3.000 me he basado 20 pueblos a ver es que pesa 10 cada caso no pesa 1 bueno ahí más o menos caballo trabajo de hecho creo que hasta he vendido sí hemos vendido vamos a ir a la arena hemos comerciado forja vamos a ver que nos ofrece la forja mira esto por ejemplo está súper bien igual esto a ver bueno mejor hacerlo ande o no ande caballo grande uy que nos falta nos falta madera no nos falta el acero tío el acero el acero maldito acero maldita sí qué nivel tenemos que hacer que tener para para el acero qué nivel tenemos que tener de forja para el acero fabricante de acero 2 claro con esto aprendo diseños pero no aprendo esto es es que esto tendría que rebuildearlo de alguna manera pero de todas maneras yo tengo aquí no tengo no tengo a nadie soy el único este puede aprender este está aprendiendo pero va lento fabricante de hierro claro pero esto es habilidad pero pero es que teóricamente me tendría que dejar lo que pasa es que igual no tengo acero es que el acero en realidad es hierro con carbón no entiendo por qué no me sale aquí lo de refinar el acero no lo entiendo todo el acero es que es como que me faltan aquí habilidades pero o me falta materia quizás no si me faltara material aparecería aquí Podemos refinar hierro. Que rabia me da lo del acero. A ver. Eso tengo que averiguar como es. No puede ser que no podamos refinar acero. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Porque es una cagada eso. No puede ser. 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 centrar en esto realmente y eso luego se lo va a dejar para acompañar porque es que si no resistencia bastada le dar que las más finas que si no no vamos a poder forjar va a ser una faina de manera suficiente yo recuerdo el carbón si es verdad que el sueño es de carro a partir de las que el carbón es muy útil pero claro fabricar hierro también de señores de hierro a partir de una mena de hierro lo que es que menos de hierro no vamos a yo no voy a comprar mucho de hierro voy a deshacerar más entonces vamos a ir por arriba este sí que tenemos que coger este porque si no podemos fabricar a cero lo cual antes no era así esto lo han cambiado y de momento no tenemos nada más vale pues listo nos cuesta 2000 des reentrenar ahora ver si podemos forjar a cero por favor si para ahora si era eso tú lo que te los huevos vale y nos pide nos siguen pidiendo esta hermano que necesito para esta arma 3 vamos a refinar 3 en principio este este puede refinar por mí no puede porque no tiene la habilidad tío tócatelo o de ninguno que pueda refinar a cero si no tienes la habilidad no se puede lo cual es bastante faena es un poco faena bueno también pueden pueden hacer las armas no en teoría mal 1 1 2 3 no va a refinar más porque quiero quiero tener para hacer el arma y no quiero donde que andas descansando mal perfecta nos tenemos el hacha de 3000 bien así se hace pasta y se aprende perfecto que órdenes tenemos tenemos aquí otras órdenes pero lo que voy a hacer es en vez de hacerlas con este nos vamos a hacer quien quiero que aprendan a zanos y este es mi segundo herrero este creo que aprenda tú puedes puedes hacer 60 y no puede hacer casi nada es un poco paquete a ver este sí está no la daga no bueno va a hacer que voy a intentar que las a mi compañero por empezar por la daga que total a la daga no puede ni hacerla bueno que haga la jabalina vamos a intentar ya la jabalina alcance del arma aquí nada el palo este no llegamos pero bueno y con este no llego y es que tengo curiosidad y por qué con este sí si tengo todo bloqueado igual no todo bloquea teóricamente me dice que a debilidad sí pero un real esto aquí no cambia no cambia la historia entonces y al final pues vale aquí ya no hay más órdenes que pueda hacer la da no la puede hacer él vamos a hacerla con este aunque esto no es la verdad es que no nos dan mucho esto lo hacía esto cada tendría que ser con esto no tampoco bueno pues esto va a ser complicada igual esto hay que reducirle en la que reducirle este tamaño de esto y también y esto ahí tenemos la estocada vale pues hay mucho más a mirar aquí aquí un punto que porque poco más no vale el manejo bueno bueno se basa se va a tener que ser, no hay mucha más cosa que podamos hacer, bueno hemos ganado dinero, hemos hecho lo nuestro, este hombre tiene para fundir algo o no, podríamos comprar algo para fundir aunque ahora tenemos materiales, vamos a ir aquí al comercio, lo más barato, esto es un arma, se puede fundir y que también matando gente obtenemos estas, estas armas baratillas, vale más de mil, no me va a gastar jabalinas sencillas